¡Nueva recetita! Bienvenidos un día más a Vicky en la cocina. Ideaza de receta para fin de semana. Me gusta los fines de semana hacer comidas un poquito más gamberras que entre diario. Los nachos caseros nos encantan en esta casa. Cuando vamos a cualquier restaurante mexicano, siempre, siempre, siempre es algo que tenemos que probar, los nachos. Pues hoy os voy a revelar mi secreto de cómo hago yo los nachos. Con su guacamole, con su cheddar, con su pico de gallo, con su carne desmenzada. A mi estilo, pero unos nachos caseros espectaculares. No os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y like si os gusta mi vídeo. ¿Empezamos? Necesitaremos dos cebollas, una de ellas morada, una ñora, tres dientes de ajo, dos guindillas cayena, un costillar de cerdo bien grandecito, una lata de tomate troceado, pelado, pequeña, un pimiento rojo. Lo primero que hacemos, en una sartén, ponemos un buen chorrito de aceite y empezamos dorando los ajos enteros. Vamos a triturar luego toda la verdura, por lo que no pasa nada, porque lo pongamos todo en trozos grandecitos. Como por ejemplo la cebolla, ya veis, después de que empiezan a estar doraditos los ajos, añadimos la cebolla cortada en trocitos grandes. Hora de echar el pimiento, también en trozos grandes. Hacemos un poquito de sal y vamos rehogando unos minutos, fuego medio. Cuando empiece a estar rehogadita la verdura, vamos a dorar las costillas, por un lado y por el otro. Vamos dorando, subimos un poquito el fuego, les echamos un poquito de sal a las costillas y un poquito de pimienta. Le damos la vuelta y exactamente igual por el otro lado. Coge un poquito de sabor del sofrito que estamos haciendo. Echamos sal también por el otro lado y pimienta negra por el otro lado. Una vez están rehogadas, doraditas las costillas, vamos a dar una última vuelta. Una vez que están doradas, las retiramos. Dejamos la verdura solamente en la sartén. Ahora, esta verdurita, volvemos a poner fuego medio, movemos y con el saborcito de las costillas que se ha quedado, vamos a añadir las guindillas cayenas. Las partimos y las echamos dentro de la verdura. Hora de añadir el tomate troceado de lata, como os he dicho, una lata pequeñita. Le vamos a echar un poquito de sal al tomate y un poquito de azúcar. Para la acidez. Dejamos que rehogue una media hora, el tomatito que se fría bien. Añadimos un vaso de vino blanco. Cuando evapora el alcohol, vamos a echar las costillitas en una olla express. Si no tenéis olla express, pues olla normal. Y todo este sofrito lo echamos encima de las costillas una vez que ha evaporado el alcohol, como os decía antes. Le vamos a añadir también un vaso de agua. La añora. Cerramos la olla express, vamos a dejarla 35 minutos, fuego medio. Hora de hacer el guacamole. Cogemos dos aguacates, los pelamos y los aplastamos. Le quitamos el hueso, obviamente. Aplastamos bien. Una vez está aplastado, vamos a echar un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva, el toque que le da la lima, me encanta, el jugo de media lima, y un poquito de cilantro partido en trocitos pequeños. Ya tendríamos nuestro guacamole listo. Me encanta el guacamole casero. ¿A vosotros? A mí me chifla. Siempre que puedo, lo hago. Mezclamos bien. Hora de hacer el pico de gallo. Yo en la misma fuente donde hemos hecho el guacamole. Una cebollita morada, partida en trocitos muy pequeñitos, un tomatito maduro, lo he pelado y lo he partido en trocitos también. Yo lo he pelado porque he querido. No me gusta quitarle la piel al tomate, pero podéis dejarlo con piel. Le echamos un poquito de aceite, el jugo de media lima, un poquito de sal, mezclamos bien y ya tendríamos el pico de gallo. Ya ha pasado los 35 minutos, fijaos las costillitas, cómo se queda al aire el hueso, que quiere decir que está, que se deshace. Tenéis en mis shorts una receta de carne mechada también con cabeza de lomo de cerdo, que también se queda buenísima la carne mechada. También os valdría para la receta de nachos la carne mechada. Toda la salsa a triturarla. Una vez la tenemos triturada, la volvemos a poner en la sartén. Fuego bajito, que se vaya calentando y empezamos a desmigar las costillas. Fijaos cómo sale el hueso, qué limpito. La verdad es que la carne de las costillitas es muy jugosa para los nachos. Ya la tenemos totalmente desmigada, la vamos a mezclar con la salsita. Y la carne para nuestros nachos ya la tendríamos también lista. Dejamos a fuego bajo unos minutitos y vamos a hacer los nachos. Yo lo hago con estas tortillas de trigo que se usa para las fajitas. Las partimos por la mitad y las partimos en triángulos. Ya que los tenemos listos, ponemos a calentar una sartén, aceite y en un plato pondremos papel absorbente para que suelte el aceitito los nachos que freímos. Fuego alto en todo momento, es muy rápido, se van a durar muy rápido, así que no os separéis del fuego. Le damos la vuelta escurrimos en el papel absorbente y ya tendríamos los nachos fritos. Hora de hacer el cheddar. Hecho un poquito de mantequilla y a continuación el cheddar. Dejamos a fuego bajito que se vaya deshaciendo y vamos decorando los nachos. Ya hemos echado el guacamole, ahora por encima el pico de gallo. A la salsa cheddar podéis echarle un poquito de nata si queréis. Seguimos decorando los nachos con la carne, esto está brutal. En casa nos encanta esta receta de nachos. Y por último la salsa de cheddar. Bueno, lo malo que tiene este queso que suelta aceite para aburrir, pero está buenísimo, merece muchísimo la pena. Como os digo, echadle un poquito de nata para que no se os solidifique mucho el queso. ¡Y voilà!